El acto oficial de apertura también es el momento que aprovechamos cada año para hacer entrega de los premios ECA. El premio ECA en la categoría de responsabilidad social corporativa es para Fundación Canaria Destilerías Areucas. El 9 de agosto de 1884 fue inaugurada en Arucas la fábrica de San Pedro, dedicada a la producción de azúcar fundamentalmente y en menor medida a la elaboración de aguardientes de caña y ron, precursora de la actual Destilerías Areucas. Además de ser una empresa que ha contribuido al desarrollo del municipio, de la isla y de Canarias, también ha dado trabajo a cientos de familias durante más de un siglo. Gracias a Fundación Areucas, desde el año 2013, cientos de personas sin recursos han podido mejorar su formación en ECA. La formación es, sin duda, una de las grandes herramientas democratizadoras, una realidad que comparte y apoya Destilerías Areucas y que la hace merecedora del premio ECA. Entregan el premio ECA 2023, el excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno de Canarias y doña Laura Rodríguez Falcón, responsable de responsabilidad social corporativa en ECA.edu. Recoge el premio don Rafael Méndez, presidente de la Fundación. Cuando quiera creo que tiene. Buenos días. Bueno, como han dicho brevedad, estaba pensando en emular a Bubba Smith en esas múltiples locas cadenas de policía que en una audiencia muy grande se le invitó a decir gracias. Pero bueno, me parecían demasiados cuentos. Antes que nada, Miguel, felicidades por tu intervención, ha sido muy interesante. La verdad que me quedo un poco fastidiado porque he pensado, dos robots terminaron jugando al fútbol. Digo, si me ven a mí interviniendo públicamente, el robot también va a decir, hay cosas que son desechables. Es preferible a este señor, no cogerlo como modelo. Porque lo paso mal y cada vez lo hago peor. Pero en fin, estoy viendo a Nina, mi profesora, de cuando era un riraguajo. También vi que te emocionaste. Hemos visto la evolución de radio ECA a ECA. Nosotros fuimos, como ha dicho, también a mí me pisaron. Empezamos como azucarera, endulzando a los canarios y ahora ya somos. En cualquier caso, la verdad que recibir un premio siempre es agradable, evidentemente. Y se da la circunstancia que este es el primer premio que recibe la Fundación de Areuca, entre otras cosas porque la Fundación tiene un recorrido muy corto. Se crea en el 2020. La realidad es que el espíritu de la familia es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Nosotros, bueno, somos una empresa grande, pero estamos además en un sector, bueno, pues fabricamos alcohol, ¿no? Entonces, pues hay muchas vías en las que tenemos imposible la ayuda. A través de la Fundación, esa posibilidad sí se ha dado. Lo que menos esperábamos es que ya nos estuvieran reconociendo dos años más tarde. Así que muchísimas gracias y de verdad que es un honor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.